No, 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 no. Eso no es nada bueno. Sammy, has estado inspeccionando la jaula de Ginger durante una hora. ¿Qué pasa? ¡Mira tú misma! ¿Cómo puedes llamarle a esto a una casa de hámsters? Ah, a mí me parece que está bien, porque no te gusta. Todo está desordenado aquí. ¡Mira! Incluso las paredes tienen agujeros. ¡Ay, Sammy! Solo di que estás aburrido. Puede que lo esté. ¿Y qué? ¿Por qué no te entretenemos ahora mismo construyendo un divertido parque infantil para Ginger? ¿Quieres tener tu pastel y comerlo? ¡Me apunto! ¡Hola a todos! Nuestra misión para hoy es no dejar que Sammy muera de aburrimiento. ¡Ja, ja! Muy graciosa, Susan. Como si no quisieras hacer una nueva manualidad. Por supuesto que sí. Me encanta hacer algo emocionante para nuestros amigos peludos. Espero que Ginger esté contento con este nuevo parque infantil. No sale mucho al exterior. Bien. Chicos, esta es una mezcla de cemento. La vamos a usar mucho hoy porque estamos haciendo... Una casa de hámster con ladrillos. ¡Hop! ¡Empecemos! Esta mezcla se endurece en poco tiempo. Tendremos que trabajar muy rápido. Tienes razón, Sammy. Ya está. ¡Empezamos! Chicos, ya hemos creado manualidades con ladrillos. Pueden encontrar estos videos en nuestro canal. Pero primero, denle like a los esfuerzos de Susie. ¡Es toda una maestra artesana! ¡Ja, ja! Gracias, Sammy. Veo que en realidad eres estricto pero justo. Quitemos el cemento extra con cuidado. Así. Solo pensé que tenías razón. Estaba aburrido. Pero ahora estoy feliz de ayudarte. Dime, ¿qué necesitas? Puedes traerme algo que sirva como puerta de entrada a esta casa. ¡Considéralo hecho! Mientras tanto, me apresuré con todas las paredes. Después de todo, soy una maestra artesana. ¡Susie! ¡Mira lo que hice! ¡Parece un mohawk! ¡Ay, Sammy! Tienes razón. Buen trabajo, por cierto. Este arco será una puerta perfecta. Vamos a hacerla más estable rodeándola con ladrillos de ambos lados. Así. Ahora usaremos un poco de magia. ¿Están de acuerdo, chicos? ¡Ya está! La base de nuestra casa está lista. ¡Zoo! ¡Mira lo que me ocurrió! ¡Guau! ¡Por San Burundango! ¡Hiciste una puerta genial, Susie! ¡Y yo pondré una ventana! Bueno, ¿qué opinas? ¡Guau! ¡Lo hiciste muy bien, Sammy! Pero creo que una ventana no es suficiente. Vamos a arreglarlo. ¡Perfecto! Susan, como supervisor de obras te puedo asegurar que esta pared necesita ser más alta. ¡Ay, Sammy! ¿Desde cuándo estás a cargo de esta obra? Desde que tuve la estupenda idea de instalar la iluminación en esta casa. ¡Ah, ya veo! ¡Aquí está el interruptor! ¡Pruébalo en la pared, por favor! ¡Sammy, es una gran idea! ¡Veamos! Necesitaremos una apertura de medio ladrillo justo aquí. ¡Genial! Chicos, esta casa inclinada está casi lista. ¿Su, no crees que está un poco sucia? Sí, tienes razón. Para limpiarla necesitamos agua y un cepillo de dientes. Déjame ayudarte con eso, Susie. Ne, 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 ne. Chicos, esto puede llevar tiempo, así que no se vayan. Ne, 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 ne. Chicos, dejamos la primera casa para que se seque bien. Mientras tanto, podemos pasar a la segunda. Tendrá una puerta redonda justo aquí. Esta casa tendrá un tejado a dos aguas. Por eso... Necesitamos ajustar algunos ladrillos. Y aquí está. ¡Oh, gracias, Sammy! Hoy está siendo muy útil. Tengo razón, chicos. Entonces, denle a Sammy un like. ¡Claro que soy útil, Sue! Quiero que nuestro pequeño Ginger tenga el mejor parque infantil. Voy a decirle que está a punto de tener el mejor momento de su vida. Espera, Sammy. Ni siquiera hemos llegado a la mitad. ¡Ay, ese slime impaciente! Ahora tendremos que acelerar para cumplir con las expectativas de Ginger. ¡Wow! Todo lo que tenemos que hacer es limpiar el cemento extra de las paredes. ¡Con mucho gusto, Sue! ¿De verdad? ¡Me está dando el síndrome de Cenicienta! ¡Siento deseos de dejar todo limpio! Entonces, ¿quién soy yo para detenerte? ¡Wow! Mientras tanto, haremos cuatro columnas que sostendrán la segunda casa. Utilicen un palo de madera para que las columnas sean más resistentes. Simplemente colocamos un ladrillo tras otro, añadiendo nuestra mezcla de cemento entre ellos. ¡Ah, sí! No hay que hacerlas demasiado altas para que Ginger no se asuste. Siete ladrillos son suficientes. Y listo. ¡Wush! ¡Mira, Susie! Yo también hice uno. Eso es genial, Sammy. Pero yo hice tres. Genial, ¿no? ¡Mieh! Como sea. ¡Ah, Sue! ¡Tenemos un médico de visita! ¿Qué? ¿Por qué estás...? ¡Ah, ya veo! Sammy, solo necesitamos esta jeringa para nuestra manualidad. Como todas nuestras construcciones de ladrillo ya están secas, es hora del yeso. Y aquí está. Primero, añadimos algo de color. He pensado en algo marrón. A continuación, mezclaremos todo muy bien. Así. ¡Uy! Me gusta este color. A mí también me recuerda al chocolate, aunque el olor sea extraño. Y finalmente, llenaremos la jeringa con el yeso. Así. Oye, pared de ladrillo, ¿estás lista para una inyección? Chicos, tengan cuidado en esta etapa de la manualidad. Todo debe quedar bien. Listo. La primera fila está lista. Usen una espátula metálica para quitar el yeso sobrante. Hagan este procedimiento con todas las paredes y columnas. Luego, laven las superficies con agua. ¡Guau, Sue! ¿Ya terminamos? Todavía no, Sammy. Solo estaba admirando lo bien que va todo hasta ahora. Nuestro siguiente paso es hacer un par de agujeros para los cables. Chicos, tengan mucho cuidado con el taladro. Será mejor que le pidan a un adulto que los ayude. ¿Cuántos agujeros necesitamos, Sue? Solo dos. Uno en esta casa y otro en la segunda casa. ¿Ya es la hora de los cables? No, Sam. Terminemos con las casas primero. Todavía les faltan los techos. ¡Vualá! Conectemos todas las piezas. ¡Sue! ¡Mira lo que encontré! ¿En serio lo necesitamos? ¡Claro que sí! Necesitaremos esto para las tejas. Te agradecería que me ayudaras con eso. ¡Claro, Sue! ¡Yo me encargo! Mientras Sam está ocupado con las tejas, tenemos tiempo para hacer el techo de la casita. En general, es igual que el otro, con una sola diferencia. Tenemos que pegar estas dos mitades así. ¡Tejas! ¿Quién quería tejas? ¡Ay, lo has hecho muy bien, Sammy! ¿Pero eso es todo? Necesitamos un montón. ¡Ya lo tengo cubierto! Me pregunto qué estará tramando de nuevo. ¿Alguna idea, chicos? ¡Cuidado! ¡Están lloviendo tejas! ¿Eso es todo? ¡Qué bueno que cubrí el otro techo desde antes! Con una ayuda tan estupenda, terminaremos esta manualidad incluso más rápido de lo que pensaba. ¡Gracias, Susy! Ahora puedes decirle a Ginger que tendrá un nuevo parque infantil en un par de minutos. ¡Yupi! Como ya he dicho, la casa más grande estará aquí como primer piso. Pero antes de poner el segundo piso, vamos a añadir algunos adornos. Estas baldosas de madera quedarán perfectas. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, denle like a este video. ¡Ay, cómo pasó esto! Con un poco de magia de hámster. ¡Oh, Sammy! ¡Me asustaste! La parte de la decoración es mi favorita y tú lo sabes. ¡Maravilloso! Impresionante, Sammy. Ahora los cubriremos con el tinte para madera. Me encanta cómo está quedando. Suyo, me atasqué un poco. ¿Me puedes ayudar? Oh, siempre es lo mismo contigo. Ya te enredaste. No hay nada de gracioso en eso. Podría pasarle a cualquiera. Claro que sí, señor Slime Gruñón. Chicos, siempre tengan cuidado con los cables. Traten de no enredarse con ellos. Y tírale a un adulto que los ayude a conectar los cables a la batería y al botón del interruptor. No, no, no. Primer intento. Sí, funcionó. ¡Ay, su! Este parque infantil parece mágico. ¿Se nota? ¿Pero crees que es lo suficientemente seguro? Lo será, Sammy. Haremos una bonita valla alrededor. Pero primero viene la escalera. Debe ser lo suficientemente ancha para las patitas de Ginger. Listo. Hmm, ¿deberíamos añadirle color? Ahora sí. No, 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 no. Un poco a la derecha. Ya casi está. ¡Ajá! ¡Perfecto! Ahora es el momento de añadir una valla. ¡Perfecto! Pero la casa sigue vacía. ¡Vamos a llenarla de acerrín! ¡Woohoo! Ahora Ginger estará muy contento. ¡Ay, eres muy considerado, Sammy! Aquí viene el segundo techo. Lo colocamos aquí. ¡Y ya está! Chicos, voy a buscar a Ginger y podrán ver este parque infantil en todo su esplendor. ¡Sí! ¡Wait! ¡Muy bien, Ginger! ¿Estás listo? ¡Bienvenido a tu nuevo parque infantil! ¡Ay, mira, Sue! ¡Ya le gusta! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Miren esto, chicos! Ginger usa ventanas en lugar de puertas cuando se trata de comida. ¡Llénate bien, amigo! ¡Correcto! Necesita ser lo suficientemente fuerte para subir las escaleras al segundo piso. ¡Está listo para llegar allí ahora! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Mira, Sue! ¡Ya necesita recargar su energía otra vez! Sí, seguro que la subida fue agotadora. Chicos, espero que les haya gustado nuestro video. Ustedes también pueden hacer un parque infantil para un hamster. ¡Nos vemos en nuestro canal! ¡Adiós! ¡Adiós, niñas y niños! Y recuerden presionar el botón de la campana. ¡Ginger, despídete! ¡Ginger, despídete! ¡Ginger, despídete! ¡Ginger, despídete! Gracias.